Amigos, pues estoy ahora muy bien acompañada con una amiguita muy linda, que ya somos acá casi vecindas de este bello puerto de Vallarta, donde tengo la oportunidad de estar, además de la ciudad en Dijitú y venir, pues disfrutando de este paraíso, ¿verdad? Bueno, vivimos en la gloria. Paulita Ochoa, que bueno, Paulita, pues yo la conocí aquí, es hija de Leonor Indas y mamita querida, por tanto, pues por tanto mexicano. ¿Cómo estás? Pues muy contenta, muñeca, gracias por la invitación de que nos ha dado, gracias mi clavo, y claro, estamos aquí en el paraíso, o sea, ¿qué más es posible? Hijo, de verdad que sí, 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 es una dicha, digo, te digo, respetuosamente para los que están en la ciudad de México, cada vez que uno va para allá y con estas contaminaciones que han ido, ya no lo vas para nada, ¿verdad? No, ya no, ya no, sí, yo sí voy y vengo, pero voy. Sí, bonita, y ahí es donde, mira, yo la verdad, perdón, pero sí, yo le pedí mucho en el universo, dije, sácame de esta ciudad. Sí, 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 si se puede, hay que salirse, porque no siempre, claro, en que te sacan. Y mira nada más. Oye, mi amor, y bueno, pues yo aquí te conocí, tú eres luchísimo, y hace poquito entiendo que tu mamá cumple tres años, ¿no? El 22 de mayo. Ajá, que se nos fue. Tres años. Eso nos adelantó, como decimos, por ahí. Ahora dime una cosa, porque yo quiero que me platiques de tu mamá, de ti de chiquita, porque la estamos recordando, un besito hasta el cielo donde está, por recordando a tu mamita, a ver, este, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo era de mamá? Cuéntame. Bueno, pues mi mami era muy divertida, así como la veían en la tele, así era, era muy espontánea, era una niña, era muy divertida, muy... Muy alegre. Muy alegre. Me retona, ¿no? Sí, traviesa, ¿no? De repente salir con ella un fin de semana, de veras, de veras, nos decía, tráigas el pasaporte porque quién sabe. A ver, claro, ¿no? Porque quién sabe. Porque quién sabe. Sí, un día se supone que íbamos a la Marquesa y terminamos en Toluca, dormimos en Toluca, este, y así era, de repente era, vámonos a Acapulco. Ajá. Y iba por nosotros a la escuela y nos íbamos a Acapulco. Oye, qué maravillera. Oye, pues sí, pero, pero pues uno tiene escuela y uno tiene también. Ah, no, sí, pero eres el único hijo que se queja porque se lo van a llevar a Acapulco sin permiso. No, no, vámonos, pero de repente era bien, mamá, pero sí vamos a regresar porque yo tengo examen. No, sí, sí, sí. Ah, de plano. Y no, regresábamos. ¿Qué tal? ¿No? Y entonces, bueno, pues después tenemos que verla y echarle a la mis. ¿Cómo hacerlo? Mis, ¿no? Por favor, es que tuvo que trabajar mi mamá y no, la verdad. Pero mira qué bonito que es lo que primero lo dices de ella, la recuerdas muy alegre. Muy alegre, muy alegre. Obviamente, bueno, pues también tenía su carácter. No, pero como mamá es otra cosa, me cuenta. Yo le tenía mucho respeto y mucho miedo. Así es. Mi mamá era muy, muy drástica. O sea, ya cuando ya era, vamos a hablar, es el, tenemos que platicar. Y a ver, les voy a enseñar lo que es esto, la droga, ¿no? Y es esto, 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 y pasa esto, y esto es así, huele así y todo. Donde yo los agarre. Donde yo me entere, Paola, o sea. Nada más ante tu hermano, ¿verdad? Pánico. Pánico. Entonces, pues sí, mi infancia, mi adolescencia, ella fue siempre muy derecha, muy clara. No nos escondió nada. O sea, o sea, esto es así. Por ejemplo, ella, pues, hacía sus reuniones. Ya eran unas bohemeadas, nena, impresionadas. Impresionadas, o sea, de repente pasaba por ahí Manzanero, José José, Bebus y Betty, ¿no? Imagínate nada más todas esas personalidades. Y obviamente, pues, echaba su copita y todo, y uno como niño ahí, pues, ¿puedo probar? Sí, sí, claro. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Puedo probar? Y mi mamá nunca fue de, no, ¿cómo crees? Porque yo creo que cuando algo te prohíbe, te vuelve morbo. Claro, claro. ¿No? Entonces, mi mamá decía, ¿quieres probar? Ok. Y yo, obviamente, hacía una uva tremenda. ¿A qué te sentí a los rayos? No, nena. A los dos tragos yo estaba en el baño, molteamos con el calcetín. Igual con el cigarro. ¿Yo puedo fumar? ¿Cómo no? A ver, vamos a aprender. Y de verdad, nena, era uno tras otro. Ahora, prende otro. ¡Prendete otro! Anda, vete, te abusaba. No, no, no. Nos volteábamos en el baño, en el baño, ¿no? O sea, verdes, verdes, azoles. Mira, con eso... Pues, les hizo el favor de su vida. Nos habló de sexo. O sea, siempre fue muy claro. No se esconde nada, esto pasa. Háganlo con una persona que realmente amen. Su dignidad. O sea, era una mujer. Yo creo que, como ella lo decía, como a ella le escondieron muchas cosas porque eran otros tiempos. Todo era... Y tampoco el que dirá, ¿no? Entonces, mamá era siempre muy abierta a hablar de la regla, de la menstruación. O sea, era esto pasa, esto se siente, ¿no? Y cuidado con esto y nadie tiene derecho a tocarte. Y yo se lo agradezco infinitamente. Se lo agradezco infinitamente. Pues es que las que forman... Ahorita pensé yo en tu hermano, ¿no? Porque en parte es que hablas de temas femeninos. Pero para él, por ejemplo, es muy importante que una mujer le enseñe a respetar a las mujeres. Porque finalmente por ahí empieza, ¿no? Ah, no, claro. Aparte, en casa, bueno, pues éramos dos mujeres que a mi mamá y yo. Y pues, Jonas, Guerreras, ¿no? Cuéntame un poquito de eso. A ver, ¿tu mami con quién se casa? Ay, mi mamita. A ver, cuéntame un poco. Mi mamá y yo se casó muchísimas veces. Era súper, súper, súper romance y el amor. Era enamorada. Muy enamorada. Y se hipoqueta y con todos se casaba. De ver. Sí, y luego con todos se divorciaba. O sea, todo el humerito nos lo teníamos que agotar. Lo hacía completo. Sí, claro. Muy intensa. ¿Cuántos jóvenes se casó? Sí, de verdad. Ay, qué maravilla. Pues casi como el de San Antonio, no más. No, no, y se casaba. O sea, era de firmar y todo, ¿no? Y luego venía el divorcio, ¿no? Y pues era el primero acostumbrarte y luego desprenderte, ¿no? Claro. Porque, pues, es convivir, ¿no? Sí, claro. Con Paco Ayala, por ejemplo, se casó. Y sus hijos, pues, vivieron con nosotros. Ok. Y fueron nuestros hermanos, el de Molotov, Paquito Ayala. Sí, sí, sí. Fue era mi hermano, yo lo enseñaba a bañar, haz la tarea, les dábamos sus jalones de greñas, Verte y yo, Verte y yo nos las pasábamos de lujo. Y bueno, cuando se divorciaron, pues, hay que desprenderse. Y ya no los ves. Sí, claro. En el Facebook nos escribimos y cómo están. Y, no, el Paquito acaba de cumplir años, y luego ya es papá. Ahora, ¿tu papi? Mi papi. Mi papi, Manuel Ruiz, él ya murió. Él murió cuando yo cumplí 16 años. Ok. Yo con él casi no, no conviví. Con el que yo conviví fue con el papá de mi hermano, con Sergio. Ok. Que yo tengo el apellido de él, Ramírez. Ah, ok. Que es de Sergio Ricardo Ramírez Pérez Cara. ¿Y por qué tienes tú el apellido de él? ¿Él quiso darte loco? Pues, mi mamá de repente dijo, con él va a ser el amor de mi vida, entonces le ponemos el apellido y dile papá, ¿no? ¿Y de plan? Y pues, era mi papá. Yo crecí con él, entonces era mi papá. Entonces, es el que cría, ¿verdad? Sí, era el que me regañaba y me daba mis calones y también me educaba, ¿no? Y fue mi papá, ¿no? Y mi hermano, él sí no convivió casi con su papá, hasta los 18 años que fue, que lo volvió a ver, ¿no? Pero ustedes siempre juntos con tu mamá. Siempre. Éramos los tres para arriba. Ahora, tu mamá supe por ahí también. Ella estaba estudiando contaduría cuando decide volverse actriz, ¿no? Sí, ella era contaduría. ¿Y luego qué? Ella va a estos concursos de la W a cantar. ¿Cantaba bien? Cantaba precioso, precioso. Y queda en segundo lugar. El primer lugar se lo llama Manuel Bauche. ¿En serio? De la XCW. ¿Qué tal? Y de ahí la hablan parecida. ¿Es el papá de Vanessa, no? No, es su tío. Ah, el tío. Viene siendo... A ver, a Vanessa le mando un beso, es una adorada. Ajá, viene siendo el papá de lo que es Carla Bauche y Bruno Bauche, que también fueron nuestros amigos desde chiquititos, crecimos con ellos de amigos. Y Vanessa, pues, era la prima, ¿no? Y Cabane, pues, también crecimos con María, de Caló. O sea, todos estábamos chiquititos. Entonces, imagínate nada más. Oye, bueno, y entonces, ¿qué? Llega el concurso de tu mamá, queda en el segundo lugar de música y luego, ¿cómo brinca la actuada? Ah, bueno, obviamente, le encantó. Y, pues, iba y bajareaba, ¿no? Porque le gustó, le gustó esa, esa, esa brúpera, ¿no? Que hubo ahí. Y estaba necesitando extras para un programa. Que era el de Chucho Lechuga, el de Héctor Lechuga, el de Chucho Salinas. Es que trabajó con grandes tu mamá, ¿eh? Y se metió un extra. Y, pues, aquella con toda la chispa que tenía, porque si era mucha chispa, pues, que se queda tú. Y de ahí arranca Chuchellas con ellos. Fíjate. Y ahí arranca ya su carrera. Oye, pero a ver, veme contando cómo fue, porque pues tú te la sabes de memoria. A ver, ¿de Chucherías luego qué? De Chucherías, no, de memoria sí, de así, así no. Pero sí, arranca Chucherías y luego empieza. Pero es que trabajó con Chachita, trabajó con personalidades que, wow. Sí, sí. Fíjate, Chucherías. Luego vino la media Ochoa de Leonor Hilda. Luego vino, eran Herdes. No, nena, de ahí, bueno, pues, salón de belleza, películas, ya ves, este, que salió, pues, con este, con Chelelo. Oye, de hecho, la última que hizo novela fue con el Borocastro, ¿verdad? Con el Borocastro que fue Rubí. Que ahí ya estaba ya malita. Ya estaba ahí ya malita. Sí, llegaban y de repente... Pero él la llamó, ¿no? La buscó. Claro, claro. Pero nosotros no sabíamos que estaba ya malita. Ah, ¿no? No, nena, no sabíamos que tenía Skymer, ¿no? Entonces, de repente, veíamos que mandaban la camioneta de Televisa muy temprano en la mañana. Y pues tocaban el cimbre, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Venías por la señora. ¿Cómo que venía por la señora? Pues, mi mamá ya se había venido. Pues, mamá, por tantos años, ella manejaba todo. Y entrábamos al corte y mi mamá, ¿no? Pues, estaba dormida. ¿Se la había olvidado? Solo porque se la olvidaba. ¿Y por qué la recogían? ¿Por hacerle el paro? Sí, porque decía, no llega a los llamados a tiempo. Y, obviamente, decía, no, pues ya se cree viva. No, no, ya se le olvidaba. Y luego, por ejemplo, este... Bueno, ahorita te cuento. Pero ahorita, bueno, estamos platicando con Pablo Ochoa.